Me encanta porque la gente ya en Twitter y Facebook me dice Me alegro que estés con Sandra Aguida Te lo agradezco pero no, dice Alessand, con... ¿Cómo se llama ella? Con Shakira Con Shakira Con Shakira Hablábamos de redes sociales, hablábamos de lo que estabas preparando para el 15 de diciembre ¿Dónde es eso? El 15 de diciembre Hacemos la venta, así podemos empezar a chusmear Claro, el 15 de diciembre en el Teatro Gran Rex ¡Qué lindo! A las 21 horas ¿Qué? Grandes damas del musical Primeras damas del musical Ah, primeras Primeras damas del musical Florencia Peña, Lucía Galán, Julia Senco, Ana María Cores, Alejandra Radano, Karina K Marisol Otero, Florencia Otero, ayúdame por... Todas, Beatriz Bonet, Vicky Buccino, Vanessa Buccino, Vanessa Buccino, Candela Cibrián Las dos de Chicago María Rojí, Natalia Cochufo, Melania Lenoir Laura Conforte, Alexandra Parano, Elena Roser, Iván Roser María Rojí, Josefina Scalioni Que vino directamente de Estados Unidos para hacer esto Esa es la que fue a hacer María en... Sí, en Broadway Paoli, que vino de España también para hacer esto ¿Qué estaba haciendo? Y estaba protagonizando Chicago El año pasado protagonizó Chicago el papel de Roxy en España, en la versión española Juliá Senco Juliá Senco la nombre Lo dijo, lo dijo Es increíble la cantidad de talento musical que exportamos de la Argentina para el mundo Viste, viste A vos que te fuiste hace 20 años a hacer... Yo digo 20 años y me dicen no, Ronnie, 12, 12 Te fuiste a hacer el beso de la mujer araña y hablábamos... En realidad le voy a contar a la gente Estamos hablando de cómo se arma una apuesta de un gran musical y cómo es el laburo del actor y de la actriz Con la referencia de lo que requiere un personaje Sí, exactamente Y que cuando vos tuviste que ir a hacer el beso de la mujer araña Cuando yo di la audición acá para el beso de la mujer araña No tenía la facilidad que hay ahora de decir Pongo YouTube a ver cómo la hicieron en Londres Pongo YouTube a ver cómo la hicieron en Broadway No, había que... había una referencia La novela de Manuel Puig Y la imaginación y la creatividad Poner en marcha la imaginación para decir cómo la ha visto Qué es una mujer araña Qué es una mujer que es una película de clase B mezclada con la muerte O sea, qué realidad social había en nuestros años 60 Que es lo que escribe Manuel Puig Y en lo cual se inspira porque esta mujer araña es como también la salida de la tortura O sea, de las dictaduras que tuvimos en América entre los 60 y los 70 Entonces había como una especie de ventaja Que era que nos nutría... La falta de info nos inspiraba o nos obligaba a nutrirnos de otras cosas Y por otro lado no teníamos el acceso a la maravillosa fuente de información de decir El personaje es así Y de no equivocarte Decir, bueno, ahora depende de mi talento Lo puedo hacer bien o lo puedo hacer mal Pero yo sé lo que es el personaje ¿Qué le pongo de mí a este personaje? Que ya lo hizo otra ¿Qué pincelada diferente le voy? Que lo hizo Chita Rivera Lo hizo Chita Rivera Lo hizo Vanessa Williams Bueno, acá lo hizo Valeria Lynch Yo era la reemplazo de Valeria Lynch acá Y bueno, después fui la protagonista en Estados Unidos Me entregó el personaje Chita Rivera Que para mí era como una... O sea, para mí no Es un referente de la comedia musical en el mundo Sin duda Porque era una comediante musical fetiche de Bob Fossi Que para mí es el genio del musical, ¿no? Sí Para mí es el preferido en ese sentido Así que, o sea, que su talismán ¿Entendés? Te entregue un personaje Que él montó sobre el escenario Era como... Bueno, yo dije Acá me puedo morir tranquila ¿Cómo fue ese casting? ¿Cómo fue? Cuando te presentaste Venían a buscar acá a una chica Para llevársela a Estados Unidos No, surgió porque los directores El director, el repositor y el coreógrafo Bueno, de hecho yo audicioné para Harold Prince Y para Rob Marshall, el que dirigió la película Harold Prince, le cuento a la gente que... Cabaret Cabaret Evita Lo que se te ocurra Todo, todo Lo hizo él O sea, así, Bob Fossi y Harold Prince Digamos, yo me quedo... Tengo mi corazón con Bob Fossi Pero Harold Prince es otro monstruo Y él vino en persona cuando se hizo la producción acá Del beso a la mujer araña en Argentina Y las audiciones Él estaba en las audiciones Lo mismo que Rob Marshall El coreógrafo del beso Que es el director de Chicago De Naven, de las películas De Naven, o sea, director de cine en este momento Con Oscar Sí, exacto Y a la gente que participó en esa producción del beso O sea, Valeria fue dirigida por Harold Prince En Evita, en México Y ella tenía, digamos ya... O sea, ella generó esa producción Gracias Valeria Lynch Yo siempre se lo voy a agradecer Y ella generó esa movida Y Harold Prince vino por ella Mira Pero bueno, gracias a Valeria Tuvimos la suerte De que nos viera esa gente Y que todos los que fuimos elegidos Para esa producción Fuéramos vistos por esos monstruos ¿Viste lo que te dije? No, tráigame a Sandra Guida Dije yo que es un lujo Que esto, que lo otro El domingo me la encuentro Caminando en chanclas por San Telmo Le digo, nena Venís esta semana Y me dice No, no me llamo nadie Y le digo, ¿cómo que no te llamo nadie? Y acá estás Lo que van a hacer el 15 Es una experiencia totalmente nueva Nueva Es una novedad absoluta En la Argentina O sea, de alguna manera Está inspirado en cosas Que ya se han hecho En Londres y en Broadway Que son homenajes De las grandes divas De los musicales En algún momento Se llamó Reading Ladies En otro momento Se llamó, no sé Pero estaba Angela Lanz Sí Pati Lupone O sea, la verdad es que Y es un emprendimiento De Pablo Borler Y Ricky Pascuz Para un renalfabético Sí, señora Que realmente es una fantástica idea Porque es la primera vez Que se hace acá Y es una especie de homenaje A los musicales Y a los artistas De los musicales Me contabas que va a haber Una orquesta de músicos en vivo 20 músicos en escena Y 40 mujeres de coro Además de las 20 primeras damas Que vamos a participar Quiero saber por qué Todas mujeres Quiero saber si hay conchudeza Ahí adentro Porque imagínate que De Beatriz A la Butera Que debe ser la más chiquita No, Candela Cibrián Creo que es la más chiquita Candelita es la más chiquita Vamos a seguir hablando Con Sandra Guida Vos no te muevas de zaraza No te muevas de zaraza No te muevas de zaraza